Con muchas ganas de volver a empezar otra vez esta competición porque llevamos mucho tiempo desde diciembre sin jugar y con muchísimas ganas de volver y sabemos que va a ser una eliminatoria muy difícil porque ya es vida o muerte casi prácticamente sobre todo el primer partido es fundamental que supuestamente lo jugamos en nuestro campo entre comillas pero bueno somos los locales y tenemos que hacer un gran partido para el partido luego de vuelta pues intentar encarrilarlo. No hay que buscar ninguna excusa pero como has dicho yo creo que jugamos en Bucarés tenemos muy buenos recuerdos yo personalmente es mi primer título con Atlético de Madrid que pude ganar allí y con mucha ilusión de poder hacer un buen partido y sobre todo pues ganarlo. Nos hemos enfrentado en varias finales en el grupo de Champions en semifinales de Champions y bueno no somos un equipo que nos conocemos pero es pasado al final lo que cuenta es lo que lo que hagas en esta eliminatoria y bueno sabemos el rival que nos enfrentamos vienen con un cambio de entrenador con una buena dinámica con unos buenos resultados y tenemos que hacer las cosas muy bien si queremos pasar esta eliminatoria. Sí que es cierto que nos costó un poco en la fase de grupos pues clasificarnos que lo hicimos al final pero bueno esto cambia totalmente han pasado varios meses hasta que se ha vuelto a reanudar esta Champions y sabemos que tenemos que hacer un buen partido hasta en un buen nivel para poder pasar como he dicho antes. Siempre quiere ganar pero sí que es cierto que la Champions es especial el ambiente como se juega, juegas contra otros rivales que casi no conoces entonces cambia mucho la perspectiva a la hora de jugar siempre tiene la misma ambición y la misma ganas de ganar pero sí que es cierto que tienes una motivación extra por esta competición.